Gobernador, ¿cómo se explica la intervención de la policía en las calles ante las protestas o los actos? Porque hace 24 horas una protesta con clases de estudiantes y se la impidió y hoy acá se puede hacer un acto político con corte de calle. Bueno, primero, no es lo mismo cortar una calle céntrica que una calle intermedia del Parque 9 de Julio. Una cuadra donde hay circulación alternativa por donde vos mire a la vuelta. Y la verdad que yo vengo escuchando a algunos periodistas del medio de ustedes hoy tratando de cuestionar el rol de la policía. Y yo lo he hecho públicamente, que hoy los chicos, los jóvenes de las universidades tienen todo el derecho a protestar, a reclamar. Yo soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero presupuesto para que le aumenten los sueldos a los profesores, presupuesto para que mejoren las cuestiones edilicias, presupuesto para que los chicos tengan los elementos y puedan estudiar en las diferentes facultades. Yo no quiero más presupuesto para que se pierdan el camino y luego lleguen a ser juzgados en la justicia federal. Por eso no hay que confundirse ni equivocarse. Y los chicos pueden tomar decisiones, reclamar, porque creo que están en todo su derecho. Ahora, cuando cortan una calle, cuando sacan los pupites a la calle, y bueno, el derecho de ellos termina donde empieza el derecho de los demás. No se puede cortar una calle para pedir más presupuesto para las universidades. Y si no, que se vayan a Capital Federal, si el presupuesto nacional es el que prevé el presupuesto de las universidades. Y la policía no actúa por voluntad propia. La policía actúa por decisión del señor gobernador de la provincia que va a hacer respetar el derecho de todos los tucumanos. De aquellos que legítimamente protestan para mejorar el presupuesto universitario, pero también aquellos que circulan por las diferentes arterias de la provincia de Tucumán. Van al médico, van al hospital, van a trabajar, van a retirar a los chicos de la escuela, del colegio. No hay derecho que se le prohíba de poder circular por las calles tucumanas. Así que eso debe quedar claro. La policía actúa con directivas concretas del gobernador de la provincia. Y el gobernador dio instrucciones que no se debe y se puede cortar ninguna calle en la provincia de Tucumán. Día de la lealtad, gobernador, 17 de octubre, un día especial para usted. Perdón.